Re poca vida Se va a curar en algún momento Se tiene que curar si tiene poca vida ¡VALUDO! ¡Jajaja! ¡Iga de puta! Atras tuyo, atras tuyo, tiene que venir el otro ¡Que asqueroso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Que asqueroso sos! ¿Qué está haciendo? corazón ¡Ah no sé que él sabe! ¡QUÉSCCCOO! ¡EYere que me Heonne! ¡Matí ya! Confierta